Buenos días, ¿cómo están? Continuamos con nuestra semana de la gastronomía. En esta ocasión estamos en el restaurante El Cielo y vamos a hablar con el chef Juan Manuel Bagenos. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Bien, bueno, Juan Manuel, cuéntanos hoy qué vamos a preparar, qué vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a hacer una sopa que solíamos sacar en el menú anterior del Cielo y que ya lo hacemos en los eventos, que es una sopa de cebolla con unas rocas de chocolate blanco. Entonces tenemos siete ingredientes, que son cebolla, leche, azúcar, sal, mantequilla, chocolate y crema de leche. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a arrancar por acá, vamos a picar la cebolla. Bueno, Juan Manuel, mientras tanto, cuéntanos un poco sobre qué es la cocina molecular, ese concepto de dónde viene. Bueno, nosotros aquí no hacemos cocina molecular, sino cocina moderna colombiana. Y básicamente lo que hacemos es utilizar técnicas de cocina vanguardia uniendo técnicas de cocina tradicionales. Entonces, mientras tanto, vamos a ir prendiendo aquí, vamos a ir salteando una cebolla. Entonces, básicamente lo que hacemos, vamos a echar la mitad de la mantequilla. Yo aquí ya tenía un poco de cebolla picada para irnos adelantando. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a dorar con la mantequilla. ¿A qué temperatura? Yo lo que hago es que le utilizo en el fuego máximo porque necesitamos dorarla hasta que quede antes de negra, muy café. Entonces, básicamente vamos a tener la cebolla en tres estados. Tenemos uno que es así muy dorado y otro que es en leche. Y el tercero es a media, digamos que a media cocción. Los tres sabores de la cebolla en la misma sopa. Y... Y de esa manera, vamos a ver cómo en realidad es que sale lo que nosotros llamamos la cocina colombiana moderna o cocina de innovación colombiana. Y por ejemplo, digamos, ¿hay alguna técnica o ingrediente, digamos, diferente a lo convencional? ¿Cuáles podrían ser que se apliquen en esta nueva tendencia? Bueno, tenemos aquí roto evaporación, criococina, calor por inducción, que es lo que estamos viendo aquí. Que si tú ves aquí, esto no se calienta. Mira, y aquí, si yo toco el fondo de la olla está hirviendo, porque lo que se hace es que se calienta la olla a través de electromagnetismo. Hay criococina que se utilizan algunos gases que están en este ambiente, que se vuelven líquidos, como el nitrógeno, como el oxido nitroso. También se utilizan, digamos, hornos inteligentes, en lo que son las técnicas de cocina vanguardia. En lo que son las técnicas de cocina tradicionales, tenemos caja china, tenemos carbón, ahumado, robata, salado, marinado. Y son, digamos, muchas técnicas que nos ayudan también a complementar el portapolio de técnicas. Bueno, aquí ya la cebolla nos va adorando. ¿Qué ingredientes que tenemos en el cielo son los ingredientes clásicos o qué tipo de ingredientes, digamos, diferentes maneras? No, nosotros manejamos, la gran cantidad de ingredientes son colombianos, cada vez son más orgánicos y más locales. Es decir, tratar de comprar los ingredientes en lo que se llama kilómetro cero, que es a 100 kilómetros de los restaurantes. Hay algunos ingredientes de origen que se los compramos a muchas comunidades, que están más lejos de 100 kilómetros, pero lo hacemos por generar equilibrio social y por, digamos, que otras razones. ¿Cierto? Bueno, aquí vamos a poner la cebolla con la leche. ¿Cuánto tiempo le dejamos la cebolla? Mientras que está toda la cocción, ya, ya va soltando. ¿Cierto? Aquí tenemos la leche. Bueno, cuéntanos vuestra experiencia un poco. ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Dónde aprendió? O sea, ¿cómo ha sido el tema de llegar a lo que soy? ¿Es cierto? Bueno, digamos que yo arranqué hace 11 años como cocinero. Bueno, empecé a estudiar, luego estudié como dos años entre Buenos Aires y Colombia, y ahí me echaron de la universidad de cocina, porque era muy necio, la verdad. Entonces, lo que hice fue que me fui a trabajar con un chef japonés, ahí aprendí muchas técnicas y, digamos, como la mística de la cocina. Y luego trabajé en Arzac, que es un restaurante en España, que es uno de los mejores restaurantes del mundo, y luego vine y monté el cielo. Aquí me voy a echar un poquito de azúcar y un poquito de sal para balancear sabores a la cebolla. Bueno, aquí ya tenemos, vemos cómo se va adorando. Sí, el color también se mejoraba. ¿Cierto? Mientras... ¿Cuál es el ingrediente que más le gustó trabajar a Juan Manuel? El coco. ¿Por qué? No, como que me recuerda a las niñez, las vacaciones, muchas cosas. Entonces, aparte vamos a hacer, vamos a echar la mitad de la crema de leche aquí, ¿cierto? Y vamos a echar chocolate blanco. Entonces, el chocolate blanco lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a cocción, con la crema de leche y vamos a ir derretiendo suave el chocolate. Luego de eso lo llevamos a la nevera y tenemos una crema de chocolate blanco, ¿cierto? Yo aquí ya la tengo hecha, perdón, aquí la tengo hecha, y ¿qué es esta? Y la ponemos en este sifón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este sifón nos va a incorporar óxido nitroso. Bueno, antes de seguir, vamos ya aquí, aquí vamos a licuar la sopa, entonces voy a sacar ya la mitad de la cebolla. Y la otra mitad la voy a dejar dorar un poco más. ¿Cierto? Entonces, bueno, este básicamente lo que hacemos es que lo cerramos. Necesito una boquilla. Una boquilla. Una boquilla. ¿Cómo ha sido la experiencia por parte del comensal, o sea, como con la cocina de vanguardia, con todas las técnicas que ustedes utilizan, o sea, ¿qué dice la gente? ¿Cómo lo recibe? Bueno, no, ha sido supremamente grata porque, pues, desde que nosotros abrimos en Medellín, hace siete años, hemos estado llenos todas las noches, el porcentaje de ocupación es como el 90%. Aquí ya, en Bogotá, también estamos llegando a esos porcentajes, entonces estamos muy contentos. Bueno, ya lo que voy a hacer, ya que la tengo un poquito quemada, voy a echarle la leche que tiene aquí, el sabor a la cebolla, ya voy a apagar aquí, y voy a combinar estas dos. Solo para remover muy rápido, voy a terminar de echar la crema de leche aquí. ¿Eso por qué lo hago y no lo llevo de una vez a la licuadora? Es porque en el fondo de la olla está pegado todo el sabor a la cebolla ya quemada, entonces necesito, con el frío, y con el líquido que suelte. Así es como se vuelve inmediatamente café. Sí. Ahí está todo el sabor. Juan Manuel, ¿cuál es el plato de la cocina colombiana? La morcilla. Sí. Y el plátano maduro, plátano asado. El pescado asado del Amazonas me gusta mucho. Me gusta mucho el pescado frito del Caribe. En el Pacífico hacen unos calamares rellenos muy ricos. ¿Y el plato que menos le gusta preparar? ¿Qué menos le gusta preparar? No sé si a mí no me gusta preparar algo, no lo preparo. Pero después de que diga, ay, este ingrediente no me gusta mucho trabajarlo, no sé. No, la verdad no, o sea, no es que todos, sino que si no me gusta no lo preparo. Y si algo no me gusta en la vida, no lo saco en los restaurantes. Eso es una regla que yo tengo. Entonces, bueno, ya le metemos la carga, así es como suena. Entonces ya esto lo llevamos a la nevera y a que se enfríe un poco. ¿Cuánto tiempo lo dejamos en la nevera? Eso puede reposar, digamos que unos, con que repose unos 20 minutos, ya está listo. Vamos a licuar esto. Juan Manuel, ¿y cómo ha sido ser catalogado como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica que tal y esa experiencia? Pues eso es un logro muy grande, pero sobre todo una responsabilidad. Porque yo soy uno de los más jóvenes del grupo y eso es un mensaje para todos los jóvenes. No solo, pues, para mí es un mensaje hacia los colombianos, hacia los jóvenes colombianos, pero al final del día termina siendo un mensaje para todos los jóvenes latinoamericanos que están estudiando, que están trabajando, que tienen la misma pasión que yo y el mismo oficio de ser cocineros. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande de servir de ejemplo. Y así lo tomamos, más que como un logro, como una responsabilidad. También es una responsabilidad con el país porque al final del día para muchas cosas el cielo es la cara de Colombia y eso es, digamos que, muy grato. Gracias. ¿Por qué ya no tienes este plato en la carta? Porque nosotros cambiamos el menú cada, más o menos cada dos meses y nunca repetimos ningún plato. Esas son, digamos, las normas que nosotros tenemos en innovación y en creatividad y es que no nos apegamos a ninguna receta por más exitosa que sea. Porque lo que esto nos permite es siempre estarnos exigiendo reinventarnos. ¿Cierto? Entonces por eso siempre cambiamos los, digamos que aquí ya vamos... Están en creación constante. Sí, siempre. Y como ese seco recorre entre el restaurante de Medellín, el restaurante de Bogotá, ¿cómo es un día, una semana de Juan Manuel debe ser difícil? Corriendo de la... Pues mira, bueno, entonces aquí ya lo que hacemos es que echamos la crema de chocolate blanco fría, me regalan una cuchara, y servimos la crema, aunque está un poquito espesa, la vamos a echar un poquito de leche para que nos suelte. Y a ver, una semana, pues yo paso... Todas las semanas son distintas. Normalmente paso tres días en Medellín, tres días en Bogotá. Y paso... Salgo del país por ahí unas... Entre unas 12 a 15 veces al año. Y voy a otras ciudades por otras 12 o 15 veces. Entonces termino yendo por ahí cada 10 días o por ahí unas dos veces al mes, una vez afuera y una vez a otra ciudad. Entonces hay una semana donde estoy tres días en Medellín, tres días en Bogotá, el fin de semana veo a otra ciudad, después Medellín, después Bogotá, después fuera del país y así. Más o menos me monto en 150 vuelos al año. Me regalan leche, por favor. ¿Por qué? Sí. ¿Y qué es lo que más miras cuando vas a un restaurante? ¿Cómo comes algo? Nada, disfrutarlo. Yo no... O sea, mi inspiración en la creatividad se basa más en las cocinas populares y en el conocimiento de las técnicas de vanguardia. Esas técnicas hay muy pocos restaurantes que las hacemos en el mundo porque son muy costosas y muy complicadas de hacer. Entonces, realmente yo cuando veo a un restaurante voy a disfrutar. Porque también uno tiene que tener un poquito de vida y... Y de las cocinas populares, ¿qué es lo que más rescata? ¿Qué es lo que más le gusta? Yo creo que son muchas cosas. O sea, en el... Aquí tenemos la sopa. Sí, ya quedó más suelta. Y, bueno, entonces la sopa es dulce, salada y frío y caliente porque esto está frío, esto está... Pues entonces... Bueno, esa es la sopa. Riquísima. En cuanto a la cocina popular, ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que las... Bueno, una... Digamos que lo que nosotros llevamos y tratamos de llevar es el conocimiento. Cuando nosotros nos sentamos con un campesino, con un indígena, tratamos de absorber la mayor cantidad de conocimiento que podamos y tratamos de llevar el conocimiento que nosotros tengamos en buenas prácticas, en manejo de muchas cosas que a veces por la forma rudimentaria en la que lo hacen, pues digamos que tienen algunas falencias de higiene o de trato de los ingredientes, etcétera, etcétera. Entonces es un intercambio de conocimiento. Y lo otro son los ingredientes que encontramos. Pero yo creo que al final del día lo más importante son las experiencias de vida y los seres humanos que uno conoce tan distintos, tan amables todos, pero tan... como con unos contrastes cuando uno va al Amazonas y encuentra unas personas de unas características, de unas culturas. Entonces nosotros sí somos súper involucrados con eso. Entonces nos metemos con los indígenas a la selva, vamos con los pescadores, vamos a pescar en el Caribe, en el Pacífico. Entonces yo creo que hablamos con los campesinos, vemos qué es lo que siembra, nos metemos a las huertas. Entonces yo creo que todas esas experiencias al final del día lo que hace que valga la pena cocinar. ¿Y cómo es tu experiencia como jefe de cocina? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Eres un chef bravo? No, yo soy muy exigente, pero no soy bravo. Yo digamos que creo que uno tiene que ser ejemplo, por un lado, y lo segundo es que cuando uno llega ya a cocinar un restaurante como estos, ya a uno no lo empujan. O sea, uno va a hacer las cosas bien o se va. Entonces no hay que regañar a nadie. Si alguien lo está haciendo mal, se tiene que ir. La experiencia es muy bacana porque yo, a todos, independiente de que les digo, que yo en parte soy el jefe de ellos, yo soy su compañero de trabajo, porque al final del día su jefe termina siendo más el jefe de cocina que yo, porque como yo vivo viajando, buscando, investigando y todo esto, entonces yo ya más vengo es auditarlos y a compartir con ellos qué es lo que he viajado, qué es lo que he conocido, qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer, cuáles son las ideas y les dejo tareas. Entonces yo ya me convierto más en un compañero de trabajo, una persona que los reta a que ellos también sean creativos, a que sean mejores, pero al final del día yo creo que uno llega a un restaurante como estos ya con puntos muy claros en donde uno no tiene que regañar por muchas cosas. Entonces, y ya cuando se comete un error humano, pues es un error humano y simplemente hay que corregirlo. Entonces yo creo que aquí se trabaja muy tranquilo. Yo creo que es una de las empresas que mejor se trabaja en Colombia. Y las personas que trabajan en la cocina, que han aprendido poco a poco las técnicas también, ¿les ha gustado cómo ha sido esa experiencia también? Porque de pronto antes no la habían hecho y bueno, tú has tenido el conocimiento y la experiencia de aprender y todo, ¿cómo ha sido con ellos? Bueno, la experiencia ha sido yo creo que muy buena, además porque no es que ellos la aprendan un poco, ellos todas las técnicas se las tienen que saber completas y se las tienen que saber muy bien hechas. Entonces, por eso es que aquí las personas que entran arrancan como practicantes o pasantes y ya luego que hacen una pasantía o una práctica no remunerada, los más destacados aplican para las vacantes que hayan. Entonces, de esa manera nosotros nos garantizamos que las personas que están a cargo de cada partida o los cocineros, los jefes de cocina, sean personas que ya tengan por lo menos experiencia en el cielo. Afuera no nos importa, o sea, si aquí llega una persona a cero experiencia y hace todas nuestras pasantías, hace todo el proceso, no hay problema. Es más importante que para nosotros, que tenga experiencia con nosotros que a que tenga 20 años de hoja de vida. Bueno, mostrémosle un poco el plato a la gente para que vean cómo quedó la crema, que como decía Juan Manuel, tiene como ese contraste entre lo frío y lo caliente. Juan Manuel, ¿y qué cocinas en tu casa normalmente? ¿Qué cocino en mi casa? Bueno, hacemos pastas, a mis papás les gusta mucho, normalmente en la casa hay días, hay días, o sea, es muy raro que nos encontremos todos, pues tratamos de encontrar, de almorzar una vez a la semana, juntos toda la familia y de cocinar una vez más o menos al mes, que estemos todos como en la casa. Pero a mis papás también les gusta cocinar mucho, mi papá hace unos walks muy ricos y mi mamá hace pasta, también muy buena, entonces siempre, a veces yo trato de que ellos sean las que cocinen. Pero sí, pero igual a veces todo ayudábamos y así. ¿Y cuál es ese utensilio que no puede faltar en tu cocina? El amor no, que es el ingrediente, pero yo creo que un cuchillo, con un cuchillo no hace la mitad de todo, la mitad de todo y se desembala muy fácil. Yo creo que ese es como mi, y que esté muy afilado, yo soy muy quisquilloso con el filo de los cuchillos, porque un cuchillo mal afilado lo corta a uno más fácil y le hace hacer un accidente que uno con mucho filo, porque cuando uno entiende que un cuchillo tiene mucho filo, primero es más cuidadoso y segundo, él corta mejor el ingrediente. Entonces hay menos posibilidad de que uno haga, ejerce una fuerza que lo lleve a que se corte. Porque con un cuchillo muy afilado uno hace unos movimientos tan suaves que no es necesario, o sea que vos nunca vas a llegar como a decir, pues es que con la lentitud que lo hice y me corté. Entonces por eso es que los cuchillos siempre tienen que estar muy afilados. Cuéntame un poco de cómo ves la evolución del movimiento gastronómico que se ha generado en Bogotá, que cada vez es más grande, cada vez hay más zonas como fuertes en gastronomía. Yo te respondo a la pregunta en Colombia. O sea, si uno ve Cali es impresionante, Barranquilla es impresionante, Cartagena es impresionante, Medellín es impresionante, y no se hable de Bogotá. O sea, yo creo que esto es, digamos que, respuesta a dos cosas, ya desde la parte como más política. Una es, digamos que el cambio que ha habido en el país en los últimos 10 años, eso creo que afecta positivamente todo el país, y por eso creo que estamos viendo una revolución en todo, en diseño, en propuestas, en innovación, en industria, en un montón de cosas. Entonces yo creo que es más un cambio de país a que la gastronomía esté evolucionando sola. Y otra cosa muy importante es que también ese cambio político hizo que pasaron dos cosas. Una, que digamos que la buena economía hace que como colombianos podamos viajar más al mundo y enriquecernos más. Y otra es que los colombianos que estaban exiliados, que tenían otras perspectivas del mundo porque vivían en otros países, ya gracias a la seguridad y al cambio del país, volvieron con nuevos conocimientos. Entonces yo creo que eso hizo como una revolución que ha venido pasando en los últimos 10 años en Colombia, pero es a nivel país, no a nivel gastronómico. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el cómo voy a comenzar el tema de la cocina colombiana? ¿Todavía es un poco como delegado, ya está teniendo un poco más de identidad, la gente ya se apega más a la cocina colombiana? Sí, total. Ya se apega más, todavía falta, pero vamos muy bien. Inclusive cuando nosotros arrancamos, pues esta era la meta de llegar a tener casi el 90% de ingredientes colombianos y de recetas. Aquí tenemos, por decir, unas empanadas de morcilla con queso azul y bocadillo veleño. Entonces, pero eso no se podía hacer hace 7 años. Hace 7 años había que empezar como más suave, había que empezar proponiendo cosas que tuvieran una mezcla de ingredientes de otras partes del mundo, muchos más protagonistas, para que esto les permitiera como irse adaptando. Y esa ha sido como la evolución del cielo, irse cada vez volviendo más colombiano en la propuesta, en el entendido de que el comensal colombiano cada vez está más ávido de cosas colombianas. Antes no. Entonces por eso hemos evolucionado de esta manera. ¿Y cuáles son como tus proyectos a futuro? ¿Los planes que tienes? Bueno, nosotros tenemos, digamos que estamos editando el libro del cielo. Creo que se demora por ahí aproximadamente en 10, 11 meses, pues por allá a octubre del próximo año. ¿De recetas? Es un libro del cielo. Tiene, digamos que casi un 60, 70% de contenido de recetas. Es lo que es un libro de cocina como de cualquier restaurante, que es un formato de libro de sala, pues lo que se llama libro de sala, que es un libro de 400 páginas, grande, tiene muchas fotografías, tiene todas las recetas, pues, porque nosotros compartimos todas las recetas aquí, no escondemos nada igual, porque como estamos cambiando, entonces no nos importa ir como lo que vamos haciendo, irlo compartiendo. Y también tiene un pedazo de la historia del cielo, fotos de los restaurantes, de cómo arrancamos, de ingredientes y de zonas de Colombia. Queremos que el libro tenga un capítulo importante sobre ingredientes en Colombia. ¿Y para cuándo más o menos sale el libro? Más o menos en noviembre, octubre, noviembre del 2014. ¿Y es el libro entre quienes los están trabajando? ¿Solo los están trabajando? Sí, el cielo. ¿O acompañar con otros? No, ahorita es solo el cielo. Sí, es un libro del cielo, se llama el cielo. No, Juan Manuel, pues muchas gracias, entonces, pues por recibirnos en tu cocina, por enseñarnos esta receta, por contarnos un poco, pues, de tus proyectos, de tu experiencia. Muchas gracias. Ah, bueno, no, a ustedes siempre por aquí a la orden. Bueno, gracias, bueno, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo que esta tarde a las 4 de la tarde vamos a tener un froncados en el restaurante de 100 gramos. Vamos a hablar un poco de cocteles, entonces, para que estén muy pendientes. Muchas gracias, hasta luego.